Gracias por continuar con nosotros y nosotros seguimos mirando lo que acontece en la novena cumbre de las Américas que, como bien ustedes saben, pues concluye el día de hoy. No sé si ya a esta hora del día habría concluido el discurso, la intervención del presidente Luis Abinader, quien estaría expresando, ofreciendo su discurso durante el mediodía de hoy, de hoy viernes. Lo que sí es que ya he estado, digamos que poniendo temas sobre tapete en las discusiones que de alguna manera son de interés para la República Dominicana, para el Caribe y para toda la región de Latinoamérica. El día de ayer, señor Garrido, se compartía de parte de la oficina del primer ministro haitiano un documento en el que explicaban el resultado de la reunión del primer ministro haitiano, Ariel Henry, y el presidente Luis Abinader. Dentro de las cosas que se planteaban allí, pues hablaban de que ambos mandatarios se habrían puesto de acuerdo para brindar asistencia de parte del gobierno dominicano al gobierno haitiano en áreas de capacitación, tecnología e inteligencia. Y que además el gobierno dominicano, pues habrían acordado regularizar la situación de los migrantes y los trabajadores haitianos en la República Dominicana, en el que se le estaría dotando de documentos de identificación. Y de alguna forma volviendo a resucitar, a poner en vigencia la comisión mixta dominico haitiana para poder darle continuidad a estos trabajos. Llama la atención que como bien narra EFE, pues de parte del gobierno dominicano solamente fue reseñado que se reunieron por poco más de una hora y que, bueno, sin presentar mayores detalles, conversaron de temas diversos. Es lo que dice el gobierno dominicano, pero como ustedes ven, de parte de la oficina del primer ministro haitiano, pues se ofrecen un poco más de detalles. O sea, que habría que ver formalmente, luego en la práctica, en los hechos realmente, qué fue lo que se acordó en esta reunión. Y si de parte del gobierno dominicano, pues habría alguna reacción de apoyo o de desmentido a estas declaraciones que han ofrecido de parte del gobierno haitiano. No fue lo único que sucedió en la cumbre que se desarrolla en Los Ángeles, porque el presidente Luis Abinader también tomó la palabra en una reunión que se desarrollaba con los representantes, los líderes del Caribe, en la que se supone que solamente iba a participar liderando esta reunión, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y que luego de que hubiese un poco de tranque, de pataleo, de quejas y de inconformidad con respecto a cómo Estados Unidos, pues sobre todo en temas económicos que tienen que ver con temas de petróleo, y obviamente con el tema de los combustibles, pues habría tomado decisiones no favorables o no habrían tomado decisiones favorables para el Caribe. Al ver la situación, pues se le pide al señor Biden que se acerque, responde, accede a esta reunión y toma la palabra. Y allí veíamos entonces al presidente Luis Abinader, pues de alguna manera reclamar, ¿no?, que necesitaban una mirada un poco más simpática en el área del Caribe. Y a través del canciller de la República, que fue quien dio los detalles, no hemos visto videos ni hemos escuchado audios de lo que ocurrió en esta reunión, pero sí en voz de Roberto Álvarez, quien daba unas declaraciones al periódico El Día. Decía que el presidente Luis Abinader habló en representación de sus homólogos y hablaba del problema de los precios del petróleo, que son una agravante, ¿no?, en la economía de la región, sobre todo con las sanciones al petróleo venezolano. Básicamente es parte de lo que ha explicado el presidente Luis Abinader y que dice que si bien los líderes de la región tienen la obligación y aquí cito de atender las cosas de mediano y de largo plazo, sería importante, pues también atender de forma simultánea las soluciones que pudiesen tomarse en el corto plazo, sobre todo con lo que tiene que ver a los temas de soluciones energéticas. Bueno, ese liderazgo que tomó el presidente Abinader en esa reunión me parece interesante. Muy particular que CARICOM haya permitido que República Dominicana participe, porque históricamente la visión que tiene el Caribe inglés de República Dominicana, sobre todo de República Dominicana, porque de Cuba no se puede hablar igual porque Cuba primero no participa y segundo, ellos no ven a Cuba con la amenaza económica con la que visualizan a República Dominicana. Pero el hecho de que lo hayan invitado, no sé si fue CARICOM que lo invitó o si fue Estados Unidos que dijo, no, espérense, incluyan a República Dominicana en esta reunión, pero el hecho de que hayamos participado junto con el Caribe inglés es bueno, es favorable y que Estados Unidos no vea como un bloque y se preocupe por lo que sucede en el Caribe también es interesante. La administración Obama-Biden fue históricamente ajena a lo que sucedía en Latinoamérica y sobre todo lo que sucedía en el Caribe, nos enajenaron de la plenitud. La única persona que viajaba hacia esta zona se llama Hillary Clinton y Bill Clinton, pero Obama ni sabe dónde queda, no tiene idea, ni para jugar golf, pensó en el Caribe. Entonces, bueno, y Biden en esos años tampoco lo hizo. De hecho, en esta reunión él no iba a participar, pero parece que los ánimos se tornaron tan caldeados. Así es. ¿Verdad? Que Kamala Harris no pudo sostener los toros en el corral y cuando salieron entonces al corral más grande, entonces llamaron al otro vaquero y le dijeron, venga acá, venga. Tire usted el lazo y amarre en este cepo porque estos becerros están revolteados. Entonces, sobre todo por los compromisos que pudieran haberse hecho, que de repente la vicepresidenta no tenía el power, ¿no?, para tomar ella esa decisión. No, no, sencillamente no podía tomar decisiones. Exacto. El tema petrolero, muy interesante el abordaje, me parece una forma de presentarlo muy inteligente de parte del presidente, de hablar de que esta es la primera vez que el Caribe ve un tema de una crisis petrolera y no tiene quien le meta la mano, quien le ayude, porque antes teníamos el Acuerdo de San José con México y con Venezuela y luego tuvimos Petrocaribe con el chavismo, ciertamente, pero en la crisis del 73 no tuvimos ninguna, pero ok. En el 90 sí tuvimos, no, no, pero la dependencia era mayor probablemente, porque no había energía fotovoltaica, ni había nada más, ni presas grandes, ni todo lo demás. Pero ok, pero ciertamente en los últimos 30 años esos dos, ¿cómo se dirían?, catalizadores existían, que no para hacernos buffer al problema de los precios. De igual manera, el que Biden hable y promueva inversión en el Caribe, de que se promuevan entonces acciones concretas para el Caribe. Yo no sé con la parte petrolera realmente qué esperar de Estados Unidos, porque en definitiva, Estados Unidos, el petróleo no lo produce el Estado. Por tanto, el Estado norteamericano no te puede, salvo que aplique un subsidio directo para el Caribe, lo cual es difícil de vendérselo al Congreso norteamericano, que eso pase por el Congreso, y mucho menos vendérselo al pueblo norteamericano. Ah, miren, otros impuestos van a ser para que en el Caribe ellos reciban un precio más barato. Lo más fácil que Biden pudiese hacer es decirle a Venezuela, véndanle, y no tienen embargo. Eso sería lo más sencillo que Biden pudiese hacer, y hay que ver las implicaciones de hacer eso. No han querido hasta el día de hoy porque no le quieren reconocer a Maduro muchas cosas, o ninguna. Entonces, no sé, pero con los mercados financieros sí pudiesen hacer algo, sí pudiesen crear una cartera de financiamiento de préstamos blandos por el Eximbanco, por el Banco Mundial, y por ahí favorecer al Caribe. O sea, los mecanismos siempre se les puede buscar la vuelta, pero no es tan sencillo, y lamentablemente probablemente no de tan corto plazo. Pero, desde el punto de vista geopolítico, me parece interesante, primero, que República Dominicana haya tomado el liderazgo del Caribe, ya de una manera definitiva, y segundo, que Caricón haya aceptado que República Dominicana tome el liderazgo. Bueno, por lo menos en este caso no tenemos la confirmación de que haya sido una decisión, pero obviamente cuando escuchamos al presidente Luis Abinader expresarse de manera directa al presidente Biden, pues toma la delantera si no fuese designado como vocero, ¿no? Y justamente lo hemos visto con el tema del liderazgo de la migración en la región también, cuando lo veíamos hacer equipo con sus homólogos de Costa Rica y Panamá, que también pusieron el tema primero en el conversatorio de gobernanza que se veía el día de ayer, y bueno, pues aquí vemos estos otros temas también que tienen mucho que ver con migración, que es una de las preocupaciones principales de esta cumbre, esta novena cumbre que se desarrolla en Los Ángeles. De igual manera, señor Garrido, escuchábamos el día de ayer al presidente Fernández de Argentina, presidente de la CELAC, pues ofrecer también su discurso, y parecería que o estaba ya planificado de esa manera, o se llevó de consejo de su amigo Maduro, cuando planteaba la queja ante la Asamblea de que no se hubiese invitado, ¿no?, a esos otros países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y que obviamente, como sabemos, pues cuenta con la ausencia del presidente de México, que si bien hay un representante, el canciller de México está en la cumbre, no está el presidente. El canciller decía que la postura, la ausencia de López Obrador, pues obviamente es simplemente no estoy aprobando lo que aquí está sucediendo, y que obviamente es una forma de quejarse, aunque participa, porque es lo que llama la cumbre, y es algo parecido a lo que planteaba el presidente Fernández de Argentina, cuando le decía a los Estados Unidos, al presidente Biden, el hecho de ser el anfitrión no le otorga el derecho de admisión sobre los países miembros. Usted es la sede de este año, pero todos son miembros. En una crítica directa a los Estados Unidos, a la administración Biden, Harris, al no invitar a estas otras naciones de izquierda. Lo propio se le preguntó a Boric, el de, el presidente de Chile, que obviamente sabemos que es un presidente que llegó a la silla presidencial como un presidente de izquierda, preocupación obviamente para los chilenos y algunos países de la región, si se hubiese estado alineando con los otros países de izquierda, un poco este fenómeno que se está viviendo ya desde hace poco más de una década, ¿no? En el caso del chavismo y todo lo que ha arrastrado de ahí hacia acá en la región. Y bueno, pues él decía que él sí se define como una figura de izquierda, su gobierno de alguna manera pues también marca una tendencia particular en la gestión, en la designación de los que forman parte de su tren administrativo. El perro de él tiene un Instagram que es el perro presidencial. O sea, es muy controversial en cierta forma en su comportamiento. Sin embargo, él dice, mira, que sería un atrevimiento de su parte criticar muchas de las cosas de la izquierda tradicional de la región pero que también le parece que una izquierda más alineada al socialismo que es lo que él le gustaría poder dejar como legado no puede ser vista, bien vista, si de alguna manera viola los derechos humanos en una crítica frontal en efecto. A estos otros líderes, a estas otras administraciones de izquierda como la de Maduro o como la de Ortega, obviamente no soy de derecha, pero no estoy de acuerdo tampoco con esta izquierda radical de la región. Tú sabes que ahí, con esa declaración de Fernández se dejan abiertas muchas controversias con respecto a esta cumbre porque si, ok, vamos a usar el argumento de que ser la sede no define quién puede asistir, que eso le corresponde a la OEA en este caso, ¿verdad? Porque esta es una cumbre que la organiza la OEA. Así es. Ok. Pero entonces, ¿quién es que manda? ¿Es la OEA o es Estados Unidos? ¿Es la OEA o es Perú? O sea, ¿quién es que manda? Porque si es la OEA la que manda, entonces Estados Unidos no tenía ninguna posibilidad de definir quién va y quién no va. Pero entonces esa crítica no es a Estados Unidos que hay que hacérsela, es a tu propia organización, es a la OEA que tú tienes que decirle, ven acá, ¿y cómo es que este bully, cómo es que este gorila de 2000 libras puede avasallarnos a todos nosotros? Si se supone que aquí estamos en igualdad de condiciones, lo que es evidente es que en la OEA no estamos en igualdad de condiciones. Y hay países que tienen un peso significativamente mayor por todas las razones que tú quieras. Claro. Y ese es el país que define quién va y quién no va a la fiesta y más aún si la fiesta es mi territorio. O sea, que se definió en Los Ángeles, pero no es una cumbre de las Américas, que es una cumbre de Estados Unidos con las Américas. Porque inclusive el anfitrión, fíjate que el anfitrión está ahí hasta con su esposa y los demás, ¿no? Es así. ¿Estás entiendo? Entonces es en mi casa que tú estás, definitivamente. Entonces no es en la casa de la OEA, porque las fotos deberían ser Almagro, Biden y los invitados. Si es la OEA la que está realmente haciendo esta cumbre. Pero quien está haciendo esta cumbre es Estados Unidos. Entonces el argumento de quién puede ir y quién no puede ir lo define Estados Unidos, porque es la cumbre de ellos. A los ojos vistos. A los ojos de los que vemos. El que está analizando desde afuera el evento, dice, no, pues es un evento de Estados Unidos con un grupo de personas invitados. Hay invitados de varios países, Estados Unidos y uno cuanto más. Hay dos o tres que no se han portado bien con Estados Unidos y que por tanto no pueden estar ahí. O sea, ¿cuál es el representante de la OEA en esa foto? ¿Qué está ahí? ¿Dónde está Almagro? No sé si es el que está con los lentes que se ve. No, ese no es Almagro. Ahí no está. No sé si está ahí. O sea, ese hombre ha estado ausente. Yo no lo he visto prácticamente. Sí, él estuvo y de hecho en su intervención, acuérdense que le comentaba, que fue insultado por acusándolo de haber propiciado un golpe de Estado en Bolivia. Ah, sí, cierto. Les reclamaban que al ser la OEA quien respaldara a la candidata que fue electa en contra de, no recuerdo el nombre, que incluso estuvo, Ani, Aniel, ¿cómo es que estuvo detenida? La presidenta del Senado que se autonombró. Se autonombró presidenta por un ratico. Que está detenida. Esa tiene que tomar un par de clases con Ariel Henry. Sí, porque Ariel Henry le puede explicar cómo es que eso se hace. Bueno. Porque ella no lo manejó bien, no supo manejar esa postura temporera ahí en el cargo, no la supo manejar. Ariel Henry le puede explicar cómo es que eso se hace. Y eso obviamente trajo al traste todo lo que hemos visto en Bolivia. Pedro Castillo está evidentemente en la cumbre con sus actitudes folclóricas, su sombrero y todo, ¿verdad? Lo que hemos visto. Que obviamente sigue lacerando la estabilidad bolivariana. Pero Evo Morales siempre iba vestido de... Sí, con su ropa tradicional. Con su traje tradicional, eso es así. Pero Evo no llevaba el sombrero, llevaba mal en vestidura. Ese sombrero que usa el señor Castillo, eso es tradicional de Perú. Bueno, de una parte de Perú. De unas localidades del interior, así es. Sí, que utilizan eso. Pero tú sabes que Perú son como dos grupos, dos ejes poblacionales muy diferentes. La vida en Perú es muy particular. En Bolivia pasa lo mismo también. O sea, no es lo mismo... La gente que vive en La Paz y la gente que vive en Santa Cruz, es que se llama la otra ciudad, son totalmente diferentes. Los grupos, la etnia, ¿no? Es muy diferente. Entonces, bueno. Pero el señor Castillo quiere empujar su cultura y sus tradiciones. Míralo ahí. Y lo hace donde quiera que está. Esa es su forma de ser. Pero, lamentablemente, de ahí a lo que dice. ¿Y cuánto se va a poder sostener en el... El Salvador Bukele, ¿cómo le ha ido en la cumbre? ¿Cuál ha sido la actitud del Salvador y los resultados de todo la... Tú sabes que Bukele ha tenido un relativo éxito con... Me dicen en estos días se han celebrado varios eventos deportivos, sobre todo en El Salvador. Y El Salvador va a ser la cumbre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora, a final de año. Van a ser en El Salvador. Y, aparentemente, la crisis de, digamos, de seguridad que estaba viviendo El Salvador, las acciones un tanto extremas que ha tomado el señor Bukele, aparentan haber tenido éxito. Un éxito relativo. Un éxito relativo. Eso es así. Un éxito relativo. Y, en el caso de Bukele, con el tema de la cumbre de las Américas, es otro de los que anda en... ¿Cómo se llama? Resabio. En malcriadeza. No era esa la palabra que estaba buscando porque él no está. ¿Eh? Que no, no. Y no va. No fue. Es un rechazo diplomático que tiene definitivamente El Salvador hacia los Estados Unidos y lo ha dicho, ¿no? Eso era lo que pensaba, que no había ido. No, él no ha ido y lo ha hecho en solidaridad a los señalados, ¿no? Uf. Pero no mandó a ningún representante tampoco. Tampoco. No mandó a ningún representante. O sea, que tiene una postura bastante firme. En este caso, yo le he dicho, aunque él hay que mirarlo con detenimiento, hay que mirarlo con mucho detenimiento, aunque se le puede endilgar cierto éxito, como usted plantea. Tú que tienes un hijo varoncito, nunca se puso, se amarró una toalla y se hizo pasar por Superman. No. Nunca lo hizo. Ni de Batman. Ah, el hombre araña. El hombre araña, eso sí. Ah, el hombre araña, eso sí. El hombre araña, sí. Le fascinaba el hombre araña. Yo no sé qué es lo que pasa, pero con los países donde tienen esa tradición de ponerse esa bandera cruzada, que aquí le llamamos la ñoña, ah. Sí, inmediatamente se sienten Superman. Ok. Sí, se le olvida la temporalidad del hecho. Y eso es algo terrible. Tú sabes que George Washington, que fue el primer presidente norteamericano y que fue quien marcó la pauta de cómo se debía gobernar en una república federal y no en una monarquía, causó mucho ruido porque George Washington llegó a ser el presidente de los Estados Unidos no porque era el político más acucioso, sino porque era el general que ganó la batalla y que garantizó la independencia de los norteamericanos. Pero él no era el ideario del concepto del Estado. El concepto del Estado lo formaron Jefferson, Madison, Hamilton y ese grupo, Monroe, y ese grupo de intelectuales, el mismo Adams, que fueron los que construyeron la concepción del Estado norteamericano. Y cuando Washington ya tenía ocho años en el poder o iba a tener ocho años en el poder, la concepción era que el hombre se tenía que quedar. Cualquier parecido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es que parece que se infectan. Correcto. Y él tuvo que sostener muchas presiones y decir no, para que este experimento sobreviva. Las famosas palabras de Benjamin Franklin cuando salió del Congreso en Filadelfia, el primer Congreso Constitucional, que le preguntó al periodista, díganos, señor Franklin, ¿qué tenemos? Y Franklin le respondió, una república, si ustedes la logran sostener. If you can keep it. ¿Entiendes? Ese experimento implicó que Washington se retirara y pusiera y dejara que fuera bajo elecciones, como se tenía en ese momento, que yo vuelvo y te repito, te he explicado la dinámica, digamos, que se tuvo con los primeros cuatro presidentes, cinco presidentes norteamericanos, de que el presidente, el vicepresidente pasaba a ser presidente, el secretario de Estado pasaba a ser vicepresidente, y así sucesivamente. Pero se iba a elecciones. O sea, Washington fue el primer presidente y el único presidente norteamericano que no fue elegido por el grupo de ciudadanos norteamericanos. Y que a partir de ahí, entonces ya, él mismo sentía el miedo y el temor de que íbamos a tener partidos y de que se iba a dividir en dos bandos. No iba a haber una armonía. Pero lo más importante que te quería resaltar con esto, que me viene a la mente por el tema de Bukele y la ñoña y la manera como está actuando, es que no era un monarca, no era un emperador, o sea, no era Francia y el emperador napoleónico, no, no. Era, bueno, Napoleón todavía no era emperador en ese momento, pero definitivamente era, era el, bueno, que se reconstruyó luego de la revolución. Sí, o sea, Napoleón era, era el jefe supremo, digamos, de Francia en ese momento. Y obviamente, King George II, el rey, tú tenías a los reyes en España, etcétera, y cuatrocientas monarquías más. Él no, él entregó el poder. Y Jefferson, precisamente, es, tiene una frase muy famosa que Jefferson decía que la posición más solitaria que existe sobre la tierra es la de ex presidente de los Estados Unidos. Y te lo estaba diciendo, el tercer presidente de los Estados Unidos, que los Estados Unidos de América en ese momento era una villa, era una aldea, era una concepción, un ideario, pero eran trece colonias pobres, paupérrimas, que contra Europa no tenían nada que ver. Y ya en ese momento, Jefferson te decía a ti, óyeme, entregar el poder y ser yo ex presidente de los Estados Unidos significa ser absolutamente un hombre solitario. nadie me atiende, nadie me presta atención y eso yo creo que a mucha gente le teme, mucha gente le teme a eso y por eso se aferran al poder. Ay Dios, usted utilizó varias palabras ahí, ex presidente, príncipe, quieren ponerse la ñoña, no quieren soltar el poder, a mí como que me está oliendo alguien aquí parecido, no sé, como que el verde esperanza resurge en este... Profesor. Señores, vamos a hacer una pausa.